¿Qué pucha noguera? ¿Por qué no la agarras será? Barrio Añareta y Era No, este co... Eh, estamos jugando otra cosa Agarrale, yo no tengo más balas ¿Qué? Yo no tengo más balas, agarrale por... Si te paseé con ya unos cuantos comisarios ¿Cómo es lo que no agarras? ¿Qué pucha será? Qué loco, o sea, ahí te envío uno, mirá, ¿no? Pero dame tu vida Ahí se va, ahí se va Eh ¿Qué? ¿Estoy limpiado? Eh, Vicente, mamá, es rey afuá, ave ¿Cómo se convierte acá esto en arma? No sé, ¿cómo era? Sí, ahí No sé yo Alader ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ahí está Ahí la agarré Eso era... Chobre, será Chobre, será, Noguera, me mataron, será Yo cuando tengo la culpa Si era tu responsabilidad defenderme Yo cuando soy tu jefe Me mataron, será ¿Qué es lo que será? ¿El co de tus jefes? ¿Para qué me enseñas a jugar? Y después no me van a defender Ay, carabio, qué loco Hola 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 Oye, esa es ¿Ese tal? No, no, esa Es... Yo soy ¿Pasad a Malory? No Mira, vaya, vaya, vaya ¿Quién es ella, eh? Ella es ¿Quién es, Vicentezo? Lima Mesa No No Hoy coja el pango ¿Y la periodista que vino hace rato? Que ella es la que canta el tema que va justamente con tu persona Giro, porque giro aquí y giro allá No Ella es la hija de Alejandro y tú es él Ella es ¡No! ¡No! ¡Alante, señorita! ¡Dale la sienta! ¡Dale, Luli Pampín! ¡No! ¡Alante, Luli Pampín! Esperen Ya Porque estoy muy nerviosa estoy ¿Por qué? ¿Por qué, señorita? Te dejó este, Bampico No, 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 no ¡Ja! ¿Qué pasó? ¿La hija de España no le pasé? No, él también ¿No es? ¿Y Lana? ¿A poco lo que vas a decir? Bueno, presteme atención Sí Porque estoy un poquito apurada Porque dentro de un ratito tengo show Y ese es el problema Porque pasa que esta mañana yo me desperté En mi patio Yo tengo ¡Ah, es que acá lo veo! Sí, en mi patio, en mi casa Yo tengo un carrusel ¿En serio?